Más carroso con ese celular Acá le está pasando vergüenza Ville, un aplauso para él Por favor, aplaudan Ville, de Loma de Zamora Va a tocar un instrumento muy complejo El Censor Ahí va a sentar acá Ahí va a sentar Ahí va a sentar Ahí lo trae más bonito Este es el tema de nosotros Que no tiene nombre Espero que te guste Ahí va a sentar No corras, nena Bajo la lluvia Y te vas a murgar más Sabias palabras De aquel viejo Que hoy descansa en paz Llega a su casa Toda empapada Cansada de trabajar Esperando los mates Tan especiales Que hoy nadie a veces va Ya, pues a tu frente Dile, vuelve Que tus lágrimas Con la lluvia No podrás ocultar Siempre tengo la llave Ese momento tan especial Aquel abrazo final Quedará por siempre Tu corazón Sigue con Dios Ay, ay, ay Sigue con Dios Dile, todo lo que te Dile, todo lo que te Dile, todo lo que te Ese momento No has de olvidar Aquel abrazo final Que va incrustado en tu corazón Y hoy sigue con Dios Ay, 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 ay Sigue con Dios Y con todo lo que te enseño Sigue con Dios Ay, 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 ay Sigue con Dios Eternamente Eternamente Música Música ¡Gracias!